¿Qué es la importancia de las aguas subterráneas en el Perú y en otros países? La importancia de las aguas subterráneas en el Perú y en otros países es que es un recurso que debería servir en realidad como amortiguación para situaciones críticas como por ejemplo la existencia de un periodo de sequía. Lo importante es que las aguas subterráneas no deberían ser un recurso de primer acceso, sino que deberían ser siempre un recurso de respaldo para aumentar la resiliencia, la capacidad de resistencia del país en momentos en los cuales las aguas superficiales no son suficientes. Creo que hay una oportunidad única en el caso del Perú. Se están dando unas condiciones, una coyuntura histórica muy relevante. Por un lado un presidente que ha sido capaz de poner el tema más alto en la agenda probablemente que ningún otro país y por otro lado la existencia de un ente regulador como las UNAS que tiene mucha claridad en cuanto a su trabajo alineando los intereses individuales de los diferentes usuarios del agua con los objetivos colectivos en términos de sostenibilidad de la política de aguas del país. Aquí lo que se está haciendo es generar los recursos para que las EPS puedan prestar dos servicios diferentes pero vinculados entre sí, que son el servicio de monitoreo y el servicio de gestión. Es imposible gestionar un recurso si se desconoce. Entonces es muy importante tener esta doble capacidad para invertir tanto en el conocimiento del recurso en términos de calidad y en términos de cantidad y al tiempo en cuáles son las intervenciones en términos de gestión no sólo sobre los acuíferos sino sobre las aguas superficiales que lo soportan.